buenas amigos bienvenidos a dentro pixel que tal estáis chavales hace tiempo que no traigo nada de retro pero hoy toca del bueno vale hoy voy a mostrar parte de mi colección y además vamos a ver pues portadas chavales portadas bueno chavales vamos a ver cuarentones cuarentones y cuentones que sean los que me vean y que vamos a ver pues bueno portadas americanas contra mi amigos portadas pal en este caso para la españa pero pues la cosa es que la portada pues fueron cambiando dependiendo de la región alguna vez se cambió muchísimo otras no la mayoría no vale casi siempre eran igual pero en este caso son diferentes muy diferentes así que vamos a ver cuáles son bueno las que más me gustan a mí y también me gustaría que me dijerais en la caja de comentarios cuáles son las que más os gustan a vosotros vale bueno bueno voy a arrollar mucho vamos a ir al lío y el primero es este por cierto tenía que sacar todos los juegos de las cajas protectoras que yo lo tengo guardado porque yo soy un tío que intento pues cuidar mucho los juegos y ya aunque están bastante tocados como este por ejemplo pues encima no lo cuidamos bien y ponemos el juego encima de otro y demás pues os lo cargáis el caso es que yo no tengo protectores de 0.5 milímetros muy buenos que son caros la verdad los protectores eso pero bueno el caso es que no le va a entrar ni una gota de polvo ni tampoco se van a arrugar o doblar bueno pues este es el aventura ashland es un juegazo vale que salió para la super nintendo en exclusiva por cierto y bueno es un personaje como ya sabéis muy famoso y el juego es bastante bueno bueno pues el caso que está en la portada que salió en américa que a mí yo lo voy a decir la verdad a mí me gusta esta portada es muy diferente a la japonesa y muy refiero siempre tiene esto aquí con este símbolo y siempre es igual vale no pasa lo mismo con pues con los pal europeos aquí traigo pues el que sería el mismo juego pero en este caso es el pal españa vale este pal españa lo trajo es paco la gran es paco tan querida aquí de españa también que muchos youtube hablan de esa compañía pero bueno la portada ya estáis viendo que es muy diferente a la portada que salió en américa lo diferente bastante muy diferente a ver cómo lo puedo poner para que se pueda abrir y que no tengo mucho espacio aquí pero bueno personalmente a ver a mí me gusta más el de la versión pal vale si me gusta más cómo está puesta lo que la imagen la americana más grande la que en el pal pues siempre lo hacen poquito más pequeño pero el dibujo este es el original ese hizo para la versión japonesa y como ya sabéis siempre va a ser bueno la portada original o la primera portada de los juegos así que bueno este sería el primer bueno un pequeño duelo de portadas y en mi opinión pues gana la versión pal vale pero está bastante jodida la versión porque la americana a mí me gusta mucho también me gusta mucho bueno pues vamos con el siguiente vamos a empezar siempre primero con lo que son los juegos americanos este sería el famoso rey león que salió también en megadrive y bueno siempre hay una pequeña pelea a ver cuál es la mejor versión vale no voy a decirlo yo ya eso cada uno pues lo lo que crea y bueno pues la verdad que la portada americana está muy guapa la verdad está muy chula se ve aquí pues el dibujo bueno de los dibujos originales y la verdad que está muy bien la versión de americana a mí me gusta mucho la versión para es curioso porque la que tenemos aquí es la más común de las que se vendieron bueno cuando compraste y las películas también tenía esta portada si no recuerdo mal y bueno pues es la portada original que pasa que este juego salió en pal con otra portada también que estaba distribuida por disney si no recuerdo mal no por billy y esa portada pues personalmente es la que más me gusta vale no es ni esta ni esta es diferente pero bueno de las que tenemos aquí de las dos que tenemos aquí yo en mi opinión personal y sé que tengo cariño a esta portada porque fue la primera que se había incluso los carteles de las películas cuando se estrenaba de esta película bien el cine la de rey león pues aunque me gusta mucho esa portada la verdad que me gusta más esta la versión americana no sé será por el dibujo o lo que sea pero me llama más la atención está muy guapa muy muy guapa y bueno pues esta es fácil saber pues es la versión española porque tiene el nombre puesto en español o sea no tiene mucho mucho misterio vamos con el siguiente pues aquí tenemos a john merlin este es otro juego que yo ya he mostrado alguna vez en un vídeo que hice de mi colección de superintendo que por cierto el año que viene seguramente pues haga otro vídeo más y este juego pues tiene una portada muy muy diferente a la versión pal pero ya lo veréis súper diferente aquí vemos cómo es lo que sería el título del juego está guapa la verdad está ahí como tallado en una piedra y bueno este juego pues es un es una cosa muy rara es un rpg no sé ni de lo que es un juego de aventura más bien la mierda pegatina se la tengo que quitar ahora tenemos ya un sistema bueno para quitar esas pegatinas se las voy a quitar nada más que termine de hacer este vídeo es bueno pues el caso es que este juego tiene una portada que está muy chula a mí la verdad me gusta bastante la portada de la versión americana ya que tenéis la versión de bueno para la españa de john merlin que es muy diferente como podéis comprobar y ésta tiene una portada personalmente a mí no me gusta mucho la veo muy infantil y este tipo de aquí no se me da muy más rollo y una cara muy extraña se nota que tiene pocos amigos pero bueno el caso es que la portada como digo es muy diferente a la versión americana y a mí personalmente pues me gusta más la americana la veo más rolera un toque así más guapo ahí tallado como digo en piedra y éste pues lo veo muy infantil vale lo veo muy infantil en la versión por supuesto como digo de para españa distribuido por arcadia y ya sabéis que esta gente por muchos de sus juegos hoy en día cuesta una pasta este no este juego es muy barato de los más baratos de super nintendo lo más fácil de conseguir pero bueno en mi caso como digo me gusta más la de john merlin americana prefiero vamos con los siguientes super airtime este es un juegazo vale este es uno de los juegos más guapos que tiene esta consola que la versión japonesa pues muy diferente la portada por cierto y bueno pues se aire en bajo este juegazo para esta consola de nintendo el juego yo tengo aquí la unidad pues completa por supuesto no está en estado que digamos excelente pero bueno al menos se nos está todo reventado y el caso es que tiene una portada muy curiosa aquí podemos ver la nave la chula la verdad la portada con el monstruo este elástico muy muy chula la verdad me gusta bastante la portada y la versión pal españa pues es muy diferente también está esta portada es una pasada la versión española de la versión europea mejor dicho de esta de este juego es una pasada la portada es un clásico esta portada la tengo yo grabada en la mente vamos me acuerdo perfectamente cuando salía en las revistas de hecho hay póster y todo que regalaron es una pasada pero tremenda tremendísima bueno esta sería la versión europea y esa sería la americana y bueno cuál es la que más me gusta pues la verdad que la americana está muy guapa pero me gusta más la versión europea vale la versión para este caso sí que gana pues esta versión europea y por último amigos tenemos aquí a john and mac este es un classic caso también que salía también para megadrive y la versión de megadrive por cierto es más parecida al arcade esta es muy diferente aunque gráficamente es una pasada se ven muy guapo el juego a ver si ya tenemos aquí una foto y ya lo tenéis está muy guapo gráficamente el juego pero es un poco diferente a la versión arcade arcade ya la estoy viendo la portada es muy extraña pero rarísima la verdad bueno no es que me disguste no está mal hay gente que le parece muy fea por cierto 8.725 pesetas que compró aquí en españa este juego aunque es americano para alguna tienda se le vendría algún chaval y este pues lo compró y bueno ahí se ha quedado para el recuerdo de la piratina que eso por supuesto no se veía no se lo voy a quitar el caso es que la portada es muy muy pero que muy diferente a la versión europea vais a flipar esta sería versión europea en este caso para al españa de nuevo y bueno la portada como digo distribuido por herbe por cierto al igual que el super detalle este juego tiene una portada muy guapa esta sería la portada original vale esta sería la portada original la que tuvo también creo si no recuerdo mal la versión de nes también creo que bien esta portada yo ese juego lo tengo también la versión de nes con su caja y demás y la portada está muy guapa pero guapísima la versión europea cuál es la mejor pues a ver la está guapa yo no veo tan mal la versión americana a ver no que sea fea pero es muy extraña pero no está mal tampoco personalmente me gusta más la versión europea por eso porque tiene el dibujo original vale que salió incluso en japón creo que tiene la misma portada también y la versión americana no está mal pero bueno es una cosa un poco extraña y que sacaron el bicho ese también está un poquito regular hecho lo puesto en ello de arriba no pero el dinosaurio ese pues un poco raro este está más guapo la verdad pues nada amigos este vídeo termina aquí este sería las cinco portadas que más me gustan de todos los que he mostrado aquí de los cinco juegos vale en versión americana versión europea vale a la españa y bueno pues ya veis que hay mucha diferencia de lo que son las portadas pero éstas serían las que más me gusta de las que he mostrado ya me di a vosotros en la caja de comentarios cuáles son las que más os ha gustado a vosotros me gustaría mucho me gustaría saberlo y nada amigos ya traeré más adelante algún vídeo más de retro ya sabéis que yo es lo que más me gusta lo que pasa que pues que no lo veis chavales que saco los vídeos y nadie lo ve y la verdad que cuesta bastante trabajo de hacerlo parece que no pero cuesta bastante al menos me cuesta mucho pero vídeo de ya sea retro de lo que sea no es por por el tema ese sino que hombre que me gustaría que la gente lo viera más no me da mucha pena porque es más mi pasión este tipo de juego que los modernos vale pero bueno es lo que hay en fin amigos lo dejo aquí recordar darle al like si gustó este vídeo suscribiros lo que no estáis darle a la campanita para los avisos de los nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima adiós 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 y